Y las madres preguntando Vengo a marchar porque estoy muy indignada por todo lo que ocurre en mi país, específicamente por la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Los 43 me duelen muchísimo, sé que sus papás están sufriendo mucho por no saber nada de ellos, así como miles de desaparecidos en el país. Me parece inaudito que un país que se dice democrático pueda tener este lastre, que dos años después sigamos sin saber qué pasó. Pidiendo justicia, ¿no? Pidiendo justicia porque no se vale que nos asesinen de esa forma y que no se haga nada al respecto. Por los feminicidios, por los asesinatos de personas en comunidades indígenas. Ya estamos cansados de tanta injusticia, de tanto maltrato, de tantos desaparecidos, de tanta crisis. Yo me siento muy indignada y creo que yo quiero compartir esa rabia que tenemos todos, ¿no? Porque sigo creyendo que es necesaria la conciencia social, sigue siendo necesaria y urgente. Esta marcha representa mucho para mí porque me gusta exigir los derechos para decir ya basta, ya me cansé, exijo la renuncia de Peña Nieto, exijo que devuelvan a los 43 desaparecidos. Y de eso se trata, de venir a levantar la voz y decir lo que pensamos y lo que no nos gusta. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los que desaparecen. Regresarán, regresarán.